Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlaces de noticias. Así es, el equipo periodístico arribó a la institución del técnico de comercio, donde aquí se encuentran los personeros con una inconformidad frente a lo que ha sido la alternancia escolar y algunas irregularidades por la Secretaría de Educación. Con nosotros se encuentra John Cardona, que es el personero de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, quien nos contará y ampliará sobre esta noticia. Muy buenas tardes John, y bueno, cuéntenos acerca de la inconformidad que hoy ustedes están presentando en el día de hoy. No, primero que todo la reunión del día de hoy era a las 9 de la mañana y pues se intercambiaron unas fuertes discusiones con los delegados porque el Secretario de Educación pues no se presentaba. Sí, él envía a sus delegados para dar información, no para comprometerse, que es lo que en realidad necesitamos. La mayor inconformidad de nosotros es que el día lunes nos dicen que nos debemos presentar para unas clases presenciales pero llegamos y ni siquiera están instalados los lavamanos, llegamos y ni siquiera están delimitadas las señalizaciones para la clase, ni siquiera está el señalamiento del aforo para cada salón. Entonces nosotros llegamos y nos encontramos con la institución como si se hubiera vuelta nada. Entonces, ¿qué es esa educación? Volvemos otra vez a la brecha entre los colegios públicos y los colegios privados. Ahorita vemos el Nariño, el Rosario en clases común y corriente y nosotros seguimos en clases virtuales porque no tenemos las adecuaciones, no tenemos nada, absolutamente nada. ¿Qué fue la reunión con el Secretario de Educación? Después llegó el Secretario aquí a la institución y ¿qué fue lo que hablaron con ustedes? Nada, pues ellos se lavan las manos diciendo que ya entregaron los recursos, ya se direccionaron los recursos del FOME, a todos los rectores, pero ellos se tienen que dar de cuenta que el tema de los recursos, bien, llegaron, pero se lleva un proceso de contratación, un proceso de licitación porque no es una contratación directa y según la ley deben ser 45 días de un proceso de contratación. Listo, John, gracias por acompañarnos en esta emisión. Esta es la información que nosotros estamos aquí en la institución educativa y que por supuesto ampliaremos más adelante en la siguiente edición. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Heine para Enlace y Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.